Cariño, porque es la única vez que hemos ganado Todos los años quedamos segundo, el tercero Otros años lo borda el jurado y nos dejan fuera de la final Esperamos que no hay maldad, que nosotros esto lo llevamos bien Y vamos a cantar dos cumplecitos Después cantaremos el pasodole de homenaje al peón Que nos han pedido también Y finalizaremos con la cabronada para que ya se vayan para casa tranquilos Pues eso será dentro de un ratito Además que nos está viniendo un golo más concreta para acá ¿Qué viene el aire para acá? Como un perfume de concreta O de concreto O de concreto Por cierto, hablando de perfumes Me han dicho que ahora para el verano va a sacar el Cádiz Un perfume que se llama O Uy Y lleva mezcla de aromas del Céspeder Carranza Con sudor de jugadores Que es lo que falta por encontrar Y aromas de incienso del fondo norte Y todo ello va a hacer esa colonia O del Cádiz O Uy, este llama Que hemos pasado una temporada como sabéis horrorosa Pero bueno, ya me han dicho de buena fuente que este año provisto Se van a rascar la cartera Y hay varios futbolistas que van a venir Que son una auténtica maravilla Algunos han descartado Porque claro, había dos Proyectos han venido dos holandeses a probar Pero han probado todo lo que había en Muñoz Arenilla Eran los hermanos holandeses Van de bar en bar Fíjate de nuevo Los nombres de los nombres John van de bar en bar Y John también Voy de bar en bar Fíjate el hermano Si iba uno, el otro peor Luego también Los problemas de esta gente Es adaptar a la cultura aquí de España Por ejemplo, habían fichado Varios Han traído un japonés Y un nigeriano Pero claro Son gente que tiene comidas distintas Los japoneses comen sushi Que eso es porquería Eso es pescado crudo Y claro, esta gente Cuando han traído japonés Y se la han llevado al fogón de Mariana El japonés ha dicho Que viva Hirohito Y el nigeriano También venía de allí Sin comer, seis meses Y se los han llevado al fogón de Mariana Y las criaturas pues han cogido Unas cagaleras horrorosas El japonés se llama Yo casi cago agua Que fíjate como era Y el nigeriano es Abunda la caca Que no lo pueden parar Le han tenido que poner transfusiones de mierda En el... Transfusiones de mierda Lo había perdido todo Pero ya usted que está echando Si no le queda nada A ver un donante Cero positivo Y le han puesto al hombre Luego también hay un portero Muy bueno Hay dos porteros